A ver, te voy a decir una cosa, hipotéticamente, más allá del resultado en la justicia, la denuncia, no denuncia, la prueba no prueba, ¿Dartez va a volver a laburar con toda esta situación? No, no, está destruido. No, por Dios, olvidá. ¿Va a salir a la casa? Olvida, no, socialmente. En esta sensación social, eso es lo que no. No, 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 no. Pero estamos hablando de algo tan frívolo como un trabajo, si él es culpable de una cosa, tiene que ir preso. ¿Qué estamos hablando? Si trabaja, si no trabaja, si la gente lo acepta, no lo acepta. Pero respetá la pregunta, ahí quiere saber si va a volver a trabajar. No, 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 es culpable, lo más probable es que no haya preso. No, no estoy diciendo eso, ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿Qué es culpable? Ojalá va a ser preso. Estoy hablando de una condena.